¿Cuándo decidiste ser un artista plástico? No, no, es que nos va a dar la risa, tío. Bueno, no a la risa, no. Yo creo que empecé con la propaganda, a interesarme por la propaganda, porque al trabajar de diseñadora la forma y el contenido parecían estar separados, pero reflexionaba mucho en el contenido al que le daba forma. Eso que tú me estás contando nunca lo he terminado de entender. ¿Qué parte? Esa dicotomía que tienes tú entre lo que es el diseño y lo que es el hecho artístico. Pensaba que la forma que estaba trabajando, porque trabajaba para un cliente, no pegaba con el contenido o yo no quería ponerle forma a ese contenido. Y ahí empecé a tener dudas y a cuestionarme la relación entre la forma y el contenido cuando vienen de lugares diferentes. Una persona pone la forma y otra decide el contenido. Algo que me frustraba mucho era que me encargaban una forma y luego decían, bueno, yo ya les repondré luego el contenido. Sí, luego yo ya. Yo ya lo escribo. Pero es que así no funciona, tienen que ir en tándem. Claro. Yo lo que pienso es que son dos disciplinas completamente distintas. ¿El arte y el diseño? Sí. Están completamente entroncadas, ¿no? Pero son diferentes lenguajes. ¿El lenguaje te parece diferente o el fin? El fin, el fin también es completamente diferente. O sea, el fin del diseño gráfico es, de alguna manera, hacer la venta de algo, ¿no? O sea, promocionar una marca, promocionar un, yo qué sé, una batidora o cualquier cosa. Pero si un rey le encarga al pintor de la corte que le pinte un retrato donde está magnífico, con todas sus joyas, con todo su palacio, con los perros, con todo, ¿eso en qué se diferencia? Él se está vendiendo, ¿no? ¿En qué se diferencia de un anuncio? Es que también depende del contexto, la época y un montón de cosas, ¿no? Porque si tú ves el retrato de Goya, de la familia real, de Carlos III, o sea, eso es un encargo y al mismo tiempo es una caricatura total, total, de lo que era la familia real en esa época. Es diseño gráfico. Goya hizo diseño gráfico, claro. De hecho, los grabados, en fin, todo eso que dicen, la defensa que hacen de Goya sobre la tauromaquia y todo esto por los grabados de la tauromaquia de Goya, eso en realidad, la gente no sabe ver que eso es una denuncia de lo que era aquello. Pero también hizo lo que se hace de la guerra... Sí. Goya es que es un ejemplo muy político también, porque él tenía un interés... Sí, tenía un interés social la obra de Goya. Y yo creo que deriva un poco... Cuando trabajas con la forma, te acabas preguntando por él. Tienes que relacionarte con el contenido y, en cierta manera, responsabilizarte del contenido. Es seguro. Y ahí fue donde empezó mi interés por la propaganda. Ahí hay un póster tuyo con unas letras dirigibles, aunque ya sabemos lo que significa. Y lo has utilizado, ¿no? Lo has utilizado. O sea, lo que tú haces es propaganda siempre. Sí, porque estás muy centrada en ello, ¿no? Hasta tus locas últimas, que son una maravilla, están dentro de ese contexto, desde mi punto de vista. Pienso mucho en ella. ¿La diferencia entre la propaganda y el arte? ¿Cuándo un mensaje se convierte en propaganda? Si tiene un contenido político, ya de por sí es propaganda, si estás intentando difundirlo. Cualquier hecho artístico es una forma de decir algo, ¿no? Porque si no, ¿para qué coño vamos a hacer? O sea, no merece la pena, ¿no? Sí. Entonces, algo tienes que decir. Puedes hablar a la mola, no sé qué, a tu chica, a tu resto, a tus hijos, yo qué sé, a un mogollón de cosas. Pero también puedes hacer una denuncia. Es que propaganda siempre suena como... Suena mal, tiene mala prensa. Sí, tiene mala prensa, ¿no? Sí, a mí me interesan mucho las palabras con mala prensa, porque me interesa la ambigüedad del mensaje y me interesan los estereotipos y creo que las palabras evolucionan cuando las usamos y se pueden cambiar de contenido. No tienen un significado estático a lo largo de la historia. Se entienden de manera diferente y se pueden cambiar. Y creo que a través del lenguaje se puede cambiar un montón. Claro, claro. Y por eso me interesa utilizar palabras que tienen una connotación negativa, como cuando hacía la obra feminista, antes de que se hablara del feminismo, cuando tenía mala fama. A mí me interesó utilizar el término precisamente porque tenía mala fama. Y me gusta mucho eso. Sí, y además que ahora está muy importante con el rollo este de Afganistán y toda esa historia. A mí, cuando investigué sobre la propaganda, me leía los manuales del Pentágono, que ya se habían desclasificado, y la guerra psicológica, cómo se hacía. Y me di cuenta de que los medios de comunicación, hubo un tiempo, hubo unos años que no podía leer el periódico, porque veía las técnicas de propaganda o de guerra psicológica, como lo llamaban en los manuales, aplicadas en los medios de comunicación para, supongo que para vender, no lo sé, para convencer más, porque a lo mejor las hemos interiorizado. Ahí ya no he profundizado. Pero no podía. Llegó un momento en que dije, yo no puedo leer, aquí están enumeradas, en un artículo, han usado tres o cuatro técnicas de guerra psicológica. ¿Qué significa eso? ¿Qué efecto tiene en mí? ¿Me puedo fiar de esta información? Ahora ya se me ha pasado. Ahora ya leo el periódico. Sí, nos ha pasado bastante, ese rollo de dejar de leer, porque es que, de alguna forma, es como una comedura de coco, o sea, como que te, 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 que dices, ok, ¿no? O sea, sí, es completamente cierto lo que te están diciendo, y no. O ni siquiera es que sea una puta mentira. El problema, el problema no es que sea una puta mentira, es que es una verdad tergiversada y llevada a unos ámbitos donde, plof, pa, después te suben los intereses del banco, ¿no? O te cobran un IVI tremendo, ¿no? Es algo asquerosamente, asquerosamente, asqueroso, desde mi punto de vista. Después de unos años haciendo arte político y arte de protesta, denuncia, o más bien para entenderlo yo, que era lo que no me gustaba en el mundo, llego a un punto en que digo, bueno, vale, no me gusta. Ya lo sé, hay mucha gente que lo sabe, estamos de acuerdo, que hay mucho que no nos gusta, que nos gustaría cambiar, pero qué me gustaría ver en su lugar. Ya. Y empecé a explorar qué me gustaría ver en su lugar, de todos los estereotipos, de los temas que había tratado, intentando aplicarlo a mi vida, y explorando qué han opinado los demás, que fuera de mi cultura, qué han opinado en Oriente, qué han opinado en... Sí, sí. Y qué soluciones podría haber, y me interesaba mucho, me sigue interesando, la relación entre el conocimiento oficial y el conocimiento alternativo, y cómo funciona un poco como la rueda de Marx, ¿no?, revolucionaria, de la clase que está justo por debajo de la clase del poder, toma el poder, y luego derroca el poder que existe, se asientan en el poder, y luego la clase que está por debajo de ellos los derroca a ellos, y así es el movimiento social. Y con el conocimiento me daba la impresión de que sucedía algo parecido, que el conocimiento dependía mucho de quién estaba en el poder, qué conocimiento se considera oficial, y también cómo se van alternando. A mí un tema que me gusta muchísimo son las energías, el sistema de cinco energías en la filosofía china. Y he tardado muchos años en entenderlo. Pero estoy empezando a entender, y me gusta muchísimo. Y lo aplico, sí, lo aplico en lo que hago, en cómo vivo, y estoy intentando traducirlo a los cuadros. Bueno, somos artistas, entonces sabemos manejar esos parámetros, ¿no? O sea, y la música no te digo nada. Pero, ¿sabes una cosa? La música es súper simple. Esto no suena. Vale, mira, esto es un do, ¿no? Esto es un sol, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que nos vamos al espacio exterior con esos tres. No, son dos. Muy cósmico. ¿Has visto que son dos? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tocas esto, ya está sonando esto. Por la armonía, por los armónicos. Es un rollo físico. Claro, si lo apoyas, ya te cagas. Y si metes la tercera... Uy, yo quiero esto para un vídeo mía, un magufo. Haces un do, pero fíjate. Si haces así... Estás metiendo una séptima mayor. Maravillosa. Que te crea como una especie de estado genial, ¿no? Pero fíjate, si en lugar de esta séptima mayor, hago una séptima menor. Subes de vibración. Sí, pero ¿qué te sugiere? Que tienes que pasar a sol. Son las relaciones armónicas. Pero son cuatro notas. No, no son cuatro, perdón. Son doce. Bueno, no íbamos a hablar de arte tú y yo. Bueno, hace mucho tiempo que estoy muy desengañado, ¿no? Porque veo que no hay... Que no hay qué? Que no hay arte. No hay arte. Veo... No sé. Veo algunas cosas. Estuve el otro día en la... Tú también, conmigo. En la exposición de... De este, de... Barceló, ¿no? En... En el... En el Este, en el Museo Picasso, ¿no? Y claro, pues sí, me gusta, ¿no? Es fantástico, ¿no? Pero... No sé. Ahora mismo no sé qué es lo que hay. Pero en el ámbito que a mí realmente... Aunque ya sabes que yo... Soy muy ecléctico, ¿no? En el ámbito musical es... Absolutamente triste. Y lamentable. A mí hay una frase que creo que te la he dicho muchas veces en los libros de Historia del Arte, que me da miedo. Es cuando estudias Historia del Arte, luego hay un movimiento después de otro movimiento. Y luego hay un momento ahí que puede durar siglos en los que no parece nada significativo. Claro. Y mi duda es... Hay un montón que está ocurriendo y simplemente no soy consciente de ello o no se le está dando publicidad o es que estamos en una época de sequía o... Yo soy optimista. Yo creo que realmente la historia siempre se hace después. Decides lo que valió la pena después. Y que la gente contemporánea no siempre reconoce lo que tenía significado artístico cuando se estaba produciendo. Entonces, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté ocurriendo. Yo estoy segura de que hay un montón de artistas, músicos produciendo algo que quizá no tenga mucha repercusión ahora mismo, pero que se va a entender la importancia que tuvo más adelante cuando ya se ha integrado ese conocimiento, quizá. No te sorprenda. Mira, por ejemplo, conoces a Muzorski, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo no? Muzorski no vendió una mierda, ¿no? Igual que Van Gogh, que tampoco vendió una mierda. Y escribió cuadros para la exposición, pichos a través de pichos, en inglés. Para los oyentes británicos. Y eso no lo conocía nadie. Entonces lo rescató una persona. Era un manuscrito, en realidad es una obra para piano, que casi nadie la conoce para piano. Yo sí, porque la tengo, además. Dificilísima de tocar. Y entonces un día Maurice Rabel la cogió y dijo, ahí va, coño, esto es muy bueno, ¿no? Y hizo una operación orquestal y después de muerto Muzorski, aquello salió para arriba, ¿no? Muzorski, nada, no vendió una mierda. Era diseñador gráfico o, vamos, era... Y escribió cuadros para una exposición porque un amigo suyo, que era pintor, había hecho una exposición sobre todos los cuentos estos rusos de, bueno, los cuentos rusos de Guavagallada y todo ese rollo. La gran puerto de Kiev y todo eso, que es como termina esa monumental obra. Pero claro, era para piano. Y entonces Rabel, que ya era un personaje, ¿no? Una persona reconocida, escribió una versión orquestal que se estrenó y... ¡Oye, qué bueno! ¡Pap, pap, pap! O sea, el que estaba muerto ya, muerto de hambre, ¿no? Sí. También es normal que una vanguardia, si es vanguardia, lo que está haciendo solo lo entienden los cuatro que lo están haciendo. Lo que hace que el conocimiento se cimiente es encontrar el vocabulario y que haya consenso. Sí, sí, sí. Miendo que al principio es todo un jaleo, no puedes distinguir lo que es especulativo de lo que no. Y creo que hay actitudes diferentes. Hay personas a las que les interesa muchísimo el conocimiento y profundizar. Y que no les importa tratar con términos que quizás sean provisionales. Y decir, bueno, esto lo voy a dejar aquí un poco en suspenso. Sí, es cierto. Es difícil. Es difícil. Es difícil, pero el conocimiento siempre ha sido difícil. Ya. A mí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí lo que me molesta es cuando... Mira, te lo voy a explicar. Bueno, no te lo voy a explicar, si ya lo sabes. O sea, cuando te vas tanto por las ramas, con todos los rollos, que realmente después no se materializa en nada. Si tú eres pintora y no dependes de nadie, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Te puedes... Pero cuando... Cuando trabajas en equipo, como es la música, por ejemplo, tú no puedes estar elucubrando. Porque es que hay otros esperando a ver qué coño te lo tienen que hacer. Cuando es tu propio tiempo el que usas para elucubrar. Exacto. Para mí es cuestión de que no monopolice. Claro. De tener un espacio en el proceso creativo que es de pura experimentación. Que te da igual producir o no producir. Porque yo, por ejemplo, si voy a tiro fijo y sé exactamente lo que quiero hacer y lo hago, muchas veces me sale algo sin vida. Le falta el error, le falta lo que yo no sabía que podía salir. Yo creo que ese es el kit de la cuestión de la creación artística. Saber encontrar el equilibrio entre la técnica, el trabajo productivo y lo que realmente parece no serlo, pero es simplemente estar y dejar que se cocine. Mira, el otro día, ayer, ¿no? ¿Fue ayer? Cuando te toqué una malagueña de los montes, me dijiste... Sí, fue ayer. Sí, me acuerdo de la pieza de piano, pero no me acuerdo del día. No, da igual. La siguiente es que toqué, que me dijiste, pues ya no es tan española, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cuándo empecé yo a hacer eso? Pues probablemente en 1982. Eso significa que esa cosa que yo ahora, aunque no la pude terminar porque se me había olvidado una parte, pero bueno, ya la recuerdo, ¿no? Tiene, o sea, el origen de eso tiene 40 años, ¿no? Tiene 40 años y ahora es cuando se ha resuelto. Claro, el asunto es que tengas la idea en la cabeza y que, bueno, que se te quede ahí, si eres capaz de que se te quede y después decir, coño, ahora soy capaz de terminarla y terminada está, ¿eh? Porque lo está, esa está, aunque no te la pude terminar de tocar porque no me acordaba. Ya no tenía la mano de esa polvo. ¡Gracias por ver el video!